Hola, el día de hoy les voy a compartir todo referente a Disney Halloween Hola, el día de hoy les quiero compartir un vlog para Disney Ya me voy para Disney y para que ustedes vean como es el recorrido de saliendo desde mi casa hasta allá Ya estoy casi lista, les voy a mostrar Como es mi trayecto y así mismo es compartirle todo sobre Disney Long Paris Ahora en octubre que debe estar todo lo del mes de Halloween Lo voy a hacer sin mi niña, por favor, ya este día, esta vez Bueno, ahora me encuentro en el tren RER C que sale desde mi casa Y me he bajado en François Mitterrand para conectar ahora con el metro 14 Y llegar hasta Gardelion donde voy a conectar con el RER A, dirección a Disney Miren la cantidad de gente que hay por acá Y eso que son las 9 y media de la mañana Y acaba de llegar el metro 14 y ahora voy a ingresar aquí Para luego llegar y bajar en Gardelion Ya estoy en Gardelion, miren, esta es la estación Para luego tomar el RER A Y ahora tendré que mirar el panel para saber a qué hora sale En 5 minutos tengo que llegar Así que ahora me voy a buscar el RER A Tengo que tomar este Y bueno, ya llegué y ahora tengo que tomar Miren, como pueden ver Está llegando en 3 minutos Hay que tener cuidado porque no todo RER A venga Disney Este no es Tengo que seguir esperando Este es el tren Ahora sí tengo que subir Aquí es directo unos 30 y 40 minutos más o menos A descansar Y ya llegué a la estación de Disney Más conocida como Chessy Aquí les muestro para que lo conozcan un poco Bueno, ahora lo único que queda es pasar por el sistema de seguridad No queda otra Ya estoy llegando Y ahora hacer la colita aquí Para el sistema de seguridad Y guardar distancia Y voilà Ya visualizamos Disney Aunque aún no estoy adentro Pero para que conozcan sus alrededores Es momento de alistar la reserva que hice por internet Y ahora me toca pasar El plan anual O su ticket comprado Ahora sí Guau, guau, guau Miren, lo que me encanta de Disney Es venir cada temporada De verdad, nos sorprende Miren ¿Qué les parece? Todo naranja Con calabazas Y miren este recibimiento Qué hermoso Miren sus trajes ¿Han visto? Miquel y Minnie Guau, guau Qué hermoso De verdad, me gusta Y bueno Esto es la parte del recibimiento Y ahora les presento un poco la decoración Miren Qué hermoso, ¿no? Miren los jardines ¿Verdad? Una maravilla Y bueno, esta vez voy a tomar el trencito Con dirección al castillo Ya que nunca lo he hecho Les voy a compartir mi recorrido ¿Qué les parece? Bueno, voy a usar este trencito La primera vez Siempre lo hacía a pie Pero ahora quería cambiar un poco Y así Como que también les comparto el recorrido ¿O qué piensan ustedes? ¿Alguna vez lo han probado? Y si es así, comenten ¿Qué les pareció? Asimismo, Anderita y yo Queremos anunciarles Que hemos preparado Un sitio web Diseñado Sobre información De Disney En caso no lo han visto Le mandamos aquí un enlace Para que lo hagan Y así mismo Contamos con Servicio de tickets Entradas Y nuestros paquetes Más conocidos como Reto Disney Le mandamos aquí un enlace En caso estén interesados Y bueno, ya estamos llegando al castillo Y lo que no se deben perder Es el show de Maléfica ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no con los personajes, y vamos a comenzar con el personaje estrella, Mike, el preferido de Andreita. ¡Qué guapos están! ¡Qué lindo, Mike! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Fascinada por el show! ¡Oh, wow! Bueno, el mes de octubre lo veo vacío, Disney. No sé cuántas personas, pero no hay mucha gente. Y muchas atracciones no están funcionando ahora, no sé qué raro, ¿no? Siempre octubre paraba repleto, las atracciones funcionando, pero ahora he visto que muchas no están funcionando. ¡Miren la decoración por aquí! ¡Wow! ¡Coco! Bueno, si se han podido dar cuenta, la decoración es la misma que el año pasado, la decoración de coco, podemos ver aquí en Halloween. Hemos hecho un video el año pasado y van a ver la comparación cuando había turistas. Ya les mandamos aquí el enlace en caso no lo hayan visto. De verdad que esta decoración es una de mis preferidas, por eso que el mes de octubre me encanta. ¿Ustedes qué piensan? Voy a compartir un poco más para que vean. ¡Y se deleiten! ¡Ay, cómo extraño a Andreita, mi hijita! Bueno, espero la próxima semana venir con ella para compartirles juntas. Bueno, luego de haberles presentado un poco sobre la decoración, ahora nos vamos a internar a los personajes. Y ahora veré a Dingo, miren, que también se encuentra solo, por aquí. Y ahora es el turno con Stitch, quien también se encuentra solito, nada de cola. Y aquí un ángulo hacia el castillo, miren, totalmente vacío. Otro personaje solo, sin gente. ¡No, no, no, no! Esta que me imita con un trípode, caminando. ¡Agua! Y ahora Daisy con Donald. ¡Do you! ¡Taba! Bueno, ya les presenté un poco de personajes, ahora nos vamos a internar en las tiendas. ¡Aca hay unos 30%! ¡30% de descuento! He visto por todo lado. Vamos a entrar aquí a ver qué nos ofrece esta tienda. Así que chicos y chicas, aprovechen a mirar los precios para que se hagan una idea cuando estén por Disney. Aquí compartiéndoles un poco de todo, a ver qué me gusta, qué me gusta. Miren, 12 euros. Todo lo que son tazas. Vamos en esta sección. A 12 euros. Esta variedad es muñecas a 22 euros. La tienda de Maléfica, lo ven aquí. La tienda de Maléfica. La tienda de Maléfica, lo ven aquí a la tienda de Maléfica. Tazas a 11 euros. Pastitas. La calabaza, 20. 23 euros. 11 euros y esto 6 euros. 23 euros los t-shirts. 15. A mi hijita le encanta Frozen. Mira, 12 euros. Qué bonita es esta. Esta me gusta. 35. Mochila, 30 euros. 30%. 45 menos el 30. Hay muchas promociones. Más promociones. Por los 23. Todo al 30%. Y aquí esta diversidad de disfraces a 70 euros. Bueno, pero en general hay bastantes descuentos en Disney. Hay 30% lo que no se ha visto antes. Por todo lado he encontrado. Miren estas muñecas a 33 euros. Les he compartido algunos precios para que se hagan una idea cuando estén por París y por Disney. Y bueno, eso fue todo. Si les gustó el video, ya saben, manito arriba. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal en el botón de abajo. Y nosotras les decimos, ahí nos vemos. Chao.